Bueno, en principio fue un año muy favorable, súper exitoso para lo que es la parte de prensa, sobre todo por el gran avance que tuvimos en la parte de medios, un plan de medios que había sido inexistente por parte de la productora y que desde el equipo de comunicación oficial del carnaval pudimos sacar adelante. Esto tuvo muchas repercusiones, no solamente en lo que fue la parte local, provincial y nacional, sino también en lo que fue una estrategia y una apertura a los medios internacionales como fue la transmisión en vivo, asalto en la República Oriental del Uruguay por Canal 8 y para todo el país, lo que fue también el especial en San Pablo, gracias a una de las personas que ya es como el referente, el embajador del carnaval allá, que es Melo Junior, y también tuvimos la RAI con todo lo que fue la apertura también a nivel mundial, pero desde la parte italiana y europea. Dos puntos y dos ejes que para nosotros fueron disparadores, con un fortalecimiento impresionante por también la apertura en lo que es la agencia de turismo y de viaje. ¿Esto se va a notar, esta apertura quizás en próximas ediciones, no es de esperar ahora? Sí, claro. La idea es poder continuar con esta planificación en cuanto a la apertura, justamente con los turistas y con los espectadores que esto también trae. También tuvimos, recordando ahora, de Chile en el fin de semana largo de carnaval, donde también pudimos hacer vínculos y lazos porque ellos asistieron a una noche y con la fascinación que quedaron, continuaron dentro de la ciudad participando los dos días siguientes e inclusive la elección de la reina. Esto también hace que cuando vemos el número tentativo, el primer número de lo que fue la cantidad de espectadores, tenemos más de 160.000 personas y casi 200.000 en todas las noches de carnaval. Es un número de espectadores que superó ampliamente el de la edición anterior y esperamos que en esta próxima, que es la del año 2021, junto al cumpleaños de las tres comparsas que van a estar en competencia, porque todas ellas fueron creadas justamente en 1981, festejemos los 40 años con un público masivo, nuevamente de una edición más que fabulosa para lo que se espera. Esto de casi 200.000 espectadores, ¿se saca la cuenta de que hubo noches promedio de 18, 17, algunas que superaron los 20.000? Así es, nosotros vamos calculando por todas las noches de carnaval. Sabemos que los números, igualmente en cuanto a las cifras, las vamos a tener una vez finalizada, la última reunión de comisión que va a ser esta semana. Y luego ya se empieza también a hacer el cálculo en la cuenta o en lo que sería el cálculo de las entradas entre las generales, las locales y, por supuesto, analizar también cómo fueron los convenios llevados a cabo por la misma comisión para también, vamos a decir, ampliar todo lo que es la difusión en las redes sociales. ¿Tuvieron, digamos, comentarios de la gente de la calidad del espectáculo? Sí, es uno de los puntos que siempre destacamos, todas las personas, inclusive los mensajes que vamos recibiendo por las redes, son de un espectáculo con jerarquía, jerarquía internacional, un espectáculo que a nivel nacional, como carnaval, ya sabemos que se ha empezado a propagar este tipo de fiesta popular y de espectáculos en otros puntos, pero el carnaval del país sigue siendo el carnaval. Este show que tiene claramente unas carrozas, unos trajes y una música propia que distingue y que se diferencia del resto.